En República Dominicana y Haití se produjeron 1.257 sismos en 2019. La mayoría de ellos ocurrió en el mes de mayo con 144 de los temblores de tierra. La historia parece repetirse este 2020, cuando para el 16 de este mayo en el país se habían reportado unos 67 movimientos telúricos, en solo 48 horas, siendo el de mayor intensidad de 3.9 grados en la escala de Richter y ocurrió en la provincia Ato Mayor. El 16 de este mayo la Oficina Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reportaba que desde el jueves 14 y solo en 48 horas se registraron otros 25 temblores de tierra en la República Dominicana, nueve de los cuales ocurrieron en la provincia Puerto Plata. Otras nueve sacudidas se registraron el día miércoles 13 de mayo. La noche de este martes un nuevo temblor sacudió la provincia costera al noroeste de Inver, alcanzando magnitud de 4.5. Puerto Plata se ha convertido en la provincia que ha registrado más temblores de tierra y la Oficina Nacional de Sismología de la UAS registró 33 movimientos telúricos en escala que van de 2.1 a 3.1. De los últimos 50 terremotos, 23 se han registrado en Villa La Isabela desde el 14 de mayo y con magnitud que va desde los 2.9 hasta los 3.5 grados. Otros temblores de tierra se han registrado en la Bahía de Samaná, la provincia de Independencia, Hermanas Mirabal, entre otras áreas del este, norte y sur del país. Cada mes muestra su estadística sísmica. El pasado año 2019, el segundo lugar en los meses con mayor movimiento de tierra lo ocupó agosto con 142 movimientos. Según datos del Centro Nacional de Sismología, 109 sismos ocurrieron en marzo, 108 para julio, 105 para noviembre, 104 en enero y 101 para abril. Hasta el 20 de enero de 2020, en República Dominicana se habían analizado 88 sismos, aunque no se indica la totalidad de registro. Historiadores indican además que grandes sacudidas de tierra que presentaron más de 7 grados en la escala de Richter ocurrieron cuando República Dominicana no contaba con una historia sísmica instrumentada. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 1887 se produjo un movimiento telúrico en la costa norte de la isla y como consecuencia hubo un maremoto. Sin embargo, el mayor terremoto registrado en la historia después que el país cuenta con un instrumento sísmico ocurrió el 4 de agosto de 1946 en la región noroeste, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. El 16 de mayo de 2019 se registró el temblor que tuvo mayor magnitud en la isla ese año, con 4.1 grados. A la fecha, el movimiento de la noche de este martes se convirtió en el de mayor intensidad hasta el momento con 4.5 grados. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.